Uñas rotas y en mal estado, no puede ser, aun si usted se ve bien, si las uñas se ven mal, usted se ve mal. Presentamos Saloon Shaper, un nuevo producto diseñado para darle un manicure y pedicure de calidad profesional en la comodidad de su hogar. Tiene 5 limas giratorias de alta precisión para dar, esculpir, brillo y belleza a sus uñas fácil y rápidamente. Saloon Shaper es tan fuerte que sirve para reducir las uñas y pulir las uñas del pie, también masajea y estimula la cutícula de la uña, es fácil de usar y sirve para eliminar callos de manos y pies, así como la piel acumulada en el borde de las uñas. Tiene superficies irregulares, Saloon Shaper le ayudará a dar la forma correcta a sus uñas, el cono de precisión está diseñado para limpiar y dar forma en espacios de difícil acceso. Aparatos comunes y corrientes pueden dañar sus uñas, Saloon Shaper a mas envellecerlas, estimulan su salud y crecimiento. El aditamento suave le dará el brillo mas espectacular a sus uñas, no dañe mas sus medias con uñas irregulares, Saloon Shaper la suaviza y fortalece. Usted recibe Saloon Shaper mas 5 aditamentos a un precio excelente. Saloon Shaper